Grito, grito, gritos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? No lo desarudo No lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames para estar en tierra Que lo sabe el duelo Con tu gran amor por el azul del cielo ¡Qué bonito, familia! Y ustedes, las invitaciones nos acompañan como hoy Vamos a cantar, vamos a cantar ¡Qué bonito! No me dejes, no me dejes No me escuches y te digo no me ames No me dejes, no desarmes Mi corazón con ese no me ames No me ames, no me ames No me amas, no me amas No me amas, no me amas No me amas, no me amas No sabes bien que no puedo Que si no me, que siempre te amaré No me amas Muchísimas gracias al público bonito Gracias al público de televisión Gracias al público presente Verde, verde, verde a rojo Verde, verde a rojo No me amaré No me amé No me amó No me amare